Esta semana en De Acuerdo. El Consejo celebra los avances de la estrategia Cluster tras 10 años de existencia, pero pide revisar y depurar los indicadores para medir sus verdaderos impactos económicos y sociales. En el Plan de Inversiones de Obras para Medellín se destinarán 2.8 billones de pesos para 445 intervenciones, 61 de ellas en el centro de la ciudad. De los 408 establecimientos educativos de Medellín, 294 fueron construidos antes de 1950 sin normas de sismoresistencia. De acuerdo, este miércoles a las 7 de la noche y viernes a las 1.30 de la tarde por Telemedellín con su nuevo estudio 2 de Televisión.